Buenas tardes, el segundo frente frío de la temporada invernal transita lentamente hacia el este sobre las provincias del centro y oriente del país y a esta hora cruza sobre la provincia de Camagüey y la Astura incrementando su paso las áreas de nublados con algunos chubascos lluvias el mayor acumulado en las últimas horas en Manzanillo en la provincia de Granma con 60 milímetros de precipitaciones mientras que sobre el occidente y centro influye una masa de aire más seca y estable de origen continental que ha provocado un descenso de las temperaturas mínimas durante la madrugada en zonas del interior y sur de las regiones occidental y central con valores que oscilaron entre 15 y 18 grados Celsius y fueron inferiores en algunas localidades en Unión de Reyes, en la provincia de Matanza se registra una temperatura mínima de 11,8 grados Celsius la masa de aire seca y estable continuará influyendo sobre las regiones occidental y central disminuyendo así la probabilidad de lluvia y el paso del frente sobre el oriente del país donde quedará con poco movimiento mantendrá todavía en esta parte del territorio nacional la ocurrencia de algunos chubascos y lluvias durante la tarde y la noche de hoy el pronóstico del tiempo para la tarde estará parcialmente nublado en el occidente y centro con baja probabilidad de lluvias y predominarán los nublados en la región oriental con la ocurrencia de algunos chubascos y aisladas tormentas eléctricas en la noche estará parcialmente nublado en gran parte del país y nublado todavía en las provincias de la región oriental con la ocurrencia de aislados chubascos y lluvias principalmente hacia zonas de la costa norte las temperaturas frescas en las regiones occidental y central las máximas en la tarde entre 26 y 29 grados Celsius superiores en las provincias del sur oriental entre 30 y 31 grados Celsius en la noche las temperaturas alcanzarán valores entre 19 y 22 grados Celsius en las regiones occidental y central superiores en el oriente del país con valores entre 22 y 25 grados Celsius los vientos serán variables débiles en la región oriental y en el occidente y centro soplarán del noroeste al norte entre 10 y 25 kilómetros por hora habrá manejadas en la costa norte de la región occidental disminuyendo oleaje gradualmente durante la noche y habrá poco oleaje en el resto de las costas en resumen para hoy se mantiene la probabilidad de chubascos y lluvias en la región oriental del país asociado con el paso del sistema frontal con baja probabilidad de lluvias en el resto del territorio y temperaturas agradables en gran parte del país esto en cuanto a la información meteorológica tengan todo feliz tarde y hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias!